Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oíto en el canal y en este caso estamos con Vegapunk en OP08. Me lo pedisteis por los comentarios, me apetecía un de casi divertido y el viejo sabroso este, la verdad es que entraba bastante bien. Es un líder que tiene refuerzos en OP8, principalmente yo llevo la Nami, pero la Snake también puede llegar a ser una opción y demás, pero bueno. Básicamente Vegapunk es un líder muy muy especial, bastante. El hecho de que es un 5000 de poder con dos vidas marca mucho y el no poder atacar es horrible. Yo sigo diciendo que o deberían dejarle atacar o le deberían haber puesto una vida más, mínimo tres, pero es cierto que el tener dos la habilita cosas como el Luffy Cohete y demás, pero meh, sigue siendo un poco justito. ¿Qué pasa? Que le han dado tanto soporte, tantas SRs, tanta cosita que empieza a ser un deck medianamente decente. No ultra competitivo ahí que vaya a reventar, pero es un deck que dices, es decente. En un local lo puede hacer bien, alguna vez puede dar un poco unas sorpresas en alguna cosilla. No es top meta, no es un Black Yellow Luffy, no es un Luchi, no es Bonnie, no es nada de eso. Pero es un deck que, oye, en sus matchups bien puestos lo hace muy 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 bien. Y aquí llevamos una lista full psicópata, full más competitivo posible, al menos en mi opinión. Que se puede abaratar, sí, también va a empeorar un poco el deck. Por ejemplo, el tema de llevar cuatro Katakuris, dos seis, Yamatos, Mamma y demás, encarece bastante el deck. Pero bueno, yéndonos ya a lo que es el deck profile per se. Vegapunk, lo que decimos antes, tiene solo dos vidas, no puede atacar, pero a cambio tiene una de las habilidades más rotas del juego. Que es que active main por uno, una vez por turno. Puedes jugar un... Perdón, puedes poner una carta de coste cinco. Menos iba a decir personaje, pero no, porque también valen eventos. Lo puedes poner en juego o lo puedes poner boca arriba en el top de tus vidas. Entonces esto lo que te habilita es que también puedes poner eventitos con trigger. Tienen que ser EGF, no vale, por ejemplo, a la bola. Pero, hostia, estamos hablando de que turno uno puedes meter un 5 o 6 mil en campo. Que es mucha presión, en un don, meter un 5 o 6 mil. Y luego ya puedes hacer efectos, puedes hacer combos, etcétera, etcétera. Lo cual ya le da una capacidad de respuesta medianamente decente. Problema que tenía este líder antes, o sea, que se le veía a este líder. Bueno, más bien a este no, a los que no pueden atacar en general. Es que claro, al principio eras completamente inútil. A no ser que tuvieras algún combo para sacar cosas o tal. Porque te bajaban buscador, por ejemplo, un verde. Y no podías limpiarlo. Te bajaban cualquier cosilla de estas pequeñas de amenaza de early o un deck ultra agro. Y no podías hacer nada. Ahora con esto, quieras que no, ya estás plantando un 6 mil al principio. O un 5 mil o lo que sea. Y ya estás sacando value. Entonces, esa es un poco la parte buena. La mala, ya no es solo el tema de que tienes dos vidas y tal. Y dices, wow, pero es que te puedes curar. Sí, pero es que las vidas también son recursos. Yo quiero decir, por ejemplo, Barba Blanca empieza con 6 vidas. Lo cual implica que va a empezar con 5 cartas en mano más 6 vidas. Por lo que ya, de base, tiene 11 cartas. Que siempre va a haber. Siempre va a haber esas 11 cartas. Vegapunk tiene las 5 de mano más 2. Tiene 7 solo. Entonces, estás hablando que ya juegas con 4 cartas menos. De normal suelen ser 3 o 2. Pero ya es que estás jugando ya en desventaja respecto a tu rival en el tema de recursos, mano y cartas. Y eso puede llegar a ser un problema. Por eso cartas como Lilith son tan importantes y tan buenas. Porque vamos ya por detrás en el tema de mantenernos en la guerra de recursos. Pero, a cambio, también tenemos cosillas que nos ayudan con ello. Y somos una cucaracha que no muere. Una cosa por la otra. Ya entrando en cartitas, llevamos bastantes bosses. Entonces, 4 cartas van muy muy bien. Turno de 9 dones, poder hacer habilidad y katakuri va bastante bien. Puedes, por ejemplo, bajar un Edison, hacer el efecto. Y devolvértelo luego a las vidas con katakuri para volver a hacer otra vez el efecto. O pillártelo de 2000. Son cositas que puedes hacer. También puedes hacer el cura-cura. Tengo un bicho en el campo, con Vegapunk me curo, con katakuri me vuelvo a curar. Katakuri también lo puedes usar para quitarle bichos molestos al rival. En general, va muy muy bien. Luego tenemos Llamatito de 9. Es casi el mejor boss que entra en este deck. ¿Por qué? Porque en turno de 10 dones te habilita al poder jugar la habilidad del viejo. Y, aparte, el combo de los dos va muy muy bien. Porque, por ejemplo, estás a una vida, puedes tirar Llamato y luego el viejo. Pero vamos a suponer que a lo mejor el rival está a 3 vidas. Tú estás a una y hay un coste 5 muy molesto que quieres quitar. Pues puedes curarte primero con el viejo. Es cierto que renuncias a la cura de Llamato, pero así ya llegas a ese 5. Y en algunas situaciones muy puntuales y muy concretas te puede venir muy bien el poder hacer eso. Entonces, claro, te da esa versatilidad, ese combo. Este probablemente es la base de tu late game. Luego llevamos el Usup de Counter 2000. Hay gente que prefiere meter aquí Flampe. Me gusta más el Usup a mí, a título personal, uno por el Trigger, que te da más 2000 durante todo el turno. Va muy muy bien. Es el Geath. Tiene Counter... O sea, como Counter 2000 me gusta más el Usup. Luego Edison, que es otro Counter 2000. 4 o 5 mil que onplay. Y si tienes 2 o menos vidas, robas 2, traseas 2. Y Trigger sale directamente al campo, que es lo que decía antes. Lo puedes jugar por un Dawn desde Vegapunk. Haces el efecto para ciclarte la mano. Katakuri te lo devuelves otra vez a las vidas. Y haces el efecto otra vez cuando te quiten la vida, lo vuelves a jugar. Y vuelves a hacer el efecto otra vez ciclándote más. Y ya te colocas la mano bien. Te dejas todo lo que necesites. Buscas bosses, etcétera, etcétera. Chaka es un Blocker, que es un 5 o 6 mil Counter 1000. Trigger, si tu líder es Vegapunk lo juegas. Esto es algo bastante común, lo de si tu líder es tal lo juegas. Y es un Blocker que puedes ponértelo en vidas. Te quitan la vida. Entra el Blocker para defenderte la siguiente. Y te da un poco más de Sustain, de Resistencia. Y va bastante bien. Franky, como tercer Counter 2000. Llevamos 12. Está bastante bien. Es un 4 o 5 mil Counter 2000. Que Trigger roba una carta. Si te quedan una vida o menos después de que esta carta ha salido. Por ejemplo, puede estar de segunda vida. O sea, de penúltima. Y el efecto lo aplica igual. Porque te quedaría una vida. O sea, puede estar de última o de penúltima. El robo lo hace siempre. Pero aparte, si tienes una vida o menos. Entra en el campo de gratis. Entonces, va bastante bien. Counter 2000. Si te sale de vidas, puta madre. Luffy, Roqueto. Igual. 5 o 6 mil Counter 1000. Es Egeaz. Por lo cual, también lo podemos poner en las vidas. Es un juego directo. Jugarlo de turno 1. Es muy, muy fuerte. Porque metes mucha presión al rival. Hostia, que como juega un 4. Me pega y luego me huela. Es lo bueno. Porque ya está en el campo. Puede pegar y luego explotar. Y lo que hace esta carta. Es que si tienes. La tienes que trasear. Y luego, si tienes dos vidas o menos. Destruyes un personaje de coste 4 o menos del rival. Y robas carta. Por lo cual, somos un coste. O sea, tenemos dos vidas, perdón. Ya de por sí. Entonces, claro. Si yo en mi turno de 1 don. Planto un Luffy. En mi turno de 3 dones. Te planto, por ejemplo. Un Shaka, busco y pego de 7 con Luffy. Claro. Luego te llegas tú en el turno de 4 dones. Y dices. Es que como juego un 4. Luffy me lo huela. Entonces, ahí. Te da una curva y una presión muy, muy buena. Lilith. Que es un 3-5 mil. Que es un buscador. Lo bueno es que entra directamente de vidas. Así que lo podemos poner tanto en nuestras vidas. Para que entre directo y nos busque. Como lo podemos jugar directamente por 1. Y lo estamos metiendo un 5 mil y buscando. Va bien. Y hay muchas situaciones donde, por ejemplo. Yo que sé. En 6 dones, 7 dones. Que no tengas una jugada muy clara. Puedes pagar esto por 3. Y meter otro con las habilidades. Buscar, etcétera, etcétera. O sea. Van bastante, bastante bien. El Ace de Rush. Llevamos solo 2 problemas. Más 10 dones. Con lo cual el viejo ya no hace absolutamente nada. Se lleva un poco para turno de ir a acabar partida. Tener un Rasher bueno. Te puede curar una vida. Y mientras metes un cuerpo en campo. Que no está tampoco nada mal. No es malo. Pero tampoco me parece el mejor boss. En comparación, por ejemplo. Yamato me parece mejor en este deck en concreto. No hablo como carta. Digo en este deck en concreto. Luego tenemos la Nami nueva. La cartita que nos viene en OP8. Que es un 5-5 mil counter mil. Que a un play tenemos que trasharnos una carta con trigger. Tenemos un montón. Quitando nuestros bosses. Todo vale. Y si tenemos luego después de descartar 3 cartas o menos. Robamos cartas. Y destruimos un coste 5. O sea que va bastante, bastante bien. Lo de destruir no va relacionado al número de cartas en mano. Que como lo he dicho se podía liar. Tú al descartar el trigger. Ya matas un 5. Y luego si tienes 3 cartas o menos. Robas. Que se me lió. Y el trigger activa el on play. No lo mete en el campo por desgracia. Igual que el de Luffy. Destruye un 4. Pero no lo mete en el campo. Pero bueno. Luego llevamos una Mama de 7. Molesta bastante. Te ayuda en la curva. En ciertos machas va bastante bien. Luego. La bolita. Porque ya jugamos en bajas vidas. Y podemos hacer bolita y luego curarnos. Entonces por ejemplo. Un turno de 10 dones de bolita me curo. Bueno. Bolita. Lilith y luego me curo. Pues tampoco es horrible. Evento buscador de Geath. Que trigger roba una. Y evento defensivo. De. Tenemos que tener 2 vidas o menos. Da más 3000 por un don. Y el trigger. Que es muy bueno. Y muchas veces vas a querer poner esto en vidas. Te permite jugar un coste 5 o menos de Geath del trash. Entonces por ejemplo. Puedes llegar a meter Shaka. Lo cual te habilita a defenderte. Ciertos turnos en los que vas muy muy pillado. Esta es un poco la lista. Y ahora. Antes de pasar a buscar partidas. Os voy a meter un poquito de spam. Porque ya hemos anunciado. La tercera edición de la cross guild. Del torneito que hacemos. Junto con la gente de Atenas Hobby. Así que os voy a meter un pelín de spam. Un segundito. Y luego ya ponemos a buscar partida. Vale. Spam rapidito. Que tampoco quiero oriarme mucho. Simplemente para recordaros. Que ya están disponibles las entradas de la tercera edición. De la cross guild TCG. Del torneito este que hacemos online. A través de Discord. Con la gente de Atenas Hobby. La entrada pasa a costar 4 euros. Es una oportunidad muy buena. Es un torneo al que va a venir bastante gente decente. Y es justo la semana antes del regional de Madrid. Así que a todos aquellos que vais a ir al regional de Madrid. Es una oportunidad muy buena para testear. Son 4 euros lo que decía de entrada. No incluye el envío. Eso es importante. Pero se acumulan los premios. Entonces si jugáis varias de estas. Los premios se os irán acumulando. Y por ahí tenéis un poco el tema de los premios. Primer puesto se lleva una cajita de OP8. Un tapete. Más el líder custom. Que el líder custom será este que tenéis por aquí. Que se puede ver aquí. Que es el del ST14. Que ya lo iré enseñando estos días. Estas y demás. Y después. Bueno de hecho os lo pondré por aquí. Para que lo veáis más grande. Y después. Top 2, top 3, top 4. Se llevarán sobres, custom. Y el top 2 también un tapetillo. Top 5 y top 8. Un sobrecito. Bueno del top 5 al top 8. Un sobrecito y top. Y líder custom. Top 9, el top 16. Un pack de los de Uta. Un Uta Battle pack de los que dieron cuando salió el deck. Y un par de cartas de la pre-release. De estas que vienen con el estampadito. Y luego el resto pues tendrán un tournament pack. O un marco promo del pre-release. Etcétera, etcétera. Se sorteará un mínimo. Un líder custom. También entre todos los que participen. Y no se lleven nada del top. Y será. Empezará el domingo 29. A las 10. En formato P8. Esto es un poco todo lo del torneito. Y tampoco os quiero meter mucho más spam. Así que cualquier duda me podéis hablar por Discord. Y vamos ya con el vídeo. Vale. Pues ya estamos por aquí. Vamos contra Xero. Va segundo. Vamos nosotros primeros. Tenemos volonchelo. Tenemos el raigo. Tenemos para volar al imbécil del Kuzan. Kuzan. No es la mejor mano. Pero es quipeable. Vamos a empezar metiendo uno de estos en campo. Para dejárnoslo ahí ya preparado. Queda ahí. Full chilling el cabrón. Ha pillado un borsa. Vale. Este señor va con los borsalinos. Un Jack fuera y un Sandy fuera. El único problema sería el señor del frío. Que podría entrar en el siguiente turno. Entonces no quiero jugarlo aún. Lo que voy a hacer va a ser pegar de 7. Exploto robo. Me aseguro el value. Porque si me cae el siguiente turno. El siguiente turno está en 4. Estoy más o menos safe con este bicho aquí. Entonces. Puedo meter un segundo. Simplemente. Y pegarlo. Que no me queda. O los dejo levantados. Como no me llega. Y si absorbo hostia. Pues absorbo hostia. Lo más probable es que me juegue al borsa. Pero bueno. Si haces turno de simplemente borsa. Ok. Vale. Mierda que se vaya esto. Pero bueno. Se acaba de ir. Ahí está. Turno de borsa. Siguiente turno ya sí que me amenaza el Sanji de 6. La cosa es que si gasta los 6 dones en limpiarme uno solo de estos tampoco están tan grave. Problema. Que me podría pegar a uno y el otro tal. Pero creo que es. Claro. El problema es que si me curo no puedo bajar. Entonces. Creo que meto el Shaka sin más. Puedo pegar como cajón que no cierra. De 7. 7. 7. Y meter el Shaka. 7, 7, 7. 2 cartitas por favor. Otra cartita. Bien. Bien. Otro 7. Otras dos cartitas por favor. Pagar impuestos. Vale. El borsalino. Me parece muy de locos. Y ahora yo hago. Pum. Deploy. Shaka. Siguiente turno. Estamos en 7. Por lo que ya podemos hacer. Nami curar. Hola para Jack Moria. Y Gigi. A ver. Muchas opciones no tenía. Señor del frío si va volado. Podía hacer Ice Age Brook. Gastarte eso en todo esto es duro. Pero bueno a ver. Tendré que buscar otra partidita. Vale. Pues segunda partida vamos contra Luchi. Esquipeable. Esquipeable. Voy a empezar. Bajando a Luffy. Todo el mundo tiene buscador de turno 1. Bueno. Moria y Ice Age fuera. Ok. Evento de 0. Spandam. Jusjú. Y se le ha ido Luchi Luchi. Ok. Meto Shaka pegamos. Me hubiera gustado tener un eventito de buscar. Pero bueno. Pegamos de 8. Y metemos el Shaka. Lo mejor. Vale. No. No tiene. El Shagan. El trigger de Shagan mata 4. Eso sí. Ya no lo acuerdo. Estoy un poco espeso ahora mismo. Tanta agresividad. Me doy el Shaka. Ahora. Bajo Edison. Amis fuera. Probablemente. Porque tampoco es que sea algo que sea ultra ultra molesto. Me voy a poner el franqui arriba. Vale. Le quitamos un 2.000. Y a ver ahora que decido hacer él. Y a ver ahora que decido hacer él. Es un 4. Debería poder salvarlo. Ice Age. Luchi. Le acabo de gastar todo eso en mano para quitarme esto. Y te vas. Mierda. No puedo usarlo. Puta. No tengo una vida de más. A ver. Que va a entrar al campo. Bueno no. Ni al campo. Lo voy a poner arriba de vidas. No que quiero robar. Coño. A ver. Tiene que gastar otra vez recursos para quitárselo de en medio. Turno de Moria. Tiene Moria bueno. Con el Meppo Moria me lo quita. De Moria. El Meppo Luchi me lo quita de en medio. No me lo voy a poner en las vidas. Mi turno siguiente. Y así sí que tengo para el Yamato. Y te voy a pagar de 11 porque puedo. Ahora Moria no es que sea la cosa más útil del mundo para él. La verdad. No es malo tampoco porque quieres que no estás metiendo un 8 y un 4. Me dais. Heep. 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 Heep aquí. No. y son cuatro vidas en total puedo meter cura de frank y katakuri creo que es mejor pero obviamente pegamos primero con esto rezamos que no haya trigger si se la come vale le gastamos un contercillo a las vidas esto esto ya las vidas seguimos aferrándonos estamos en game esto sí ok puta madre pues te voy a limpiar el caco me voy a poner esto en vidas y voy a limpiar el caco entonces buscas van tres buscadores eso a mí no me pasa vale que se ha pillado expandine y seguido el trash kaku e isho vale ahora ya tiene el mori algo mejor el problema es que se tiene que quitar el expandine de la mano si tiene otras tus y voy a llorar oh se le ha ido un tempest kick y una sur talifa ok sigue ciclando jack fuera y el expandine ahora ya tiene el mori decente para el siguiente hus hu y me petai ok te mato y le reviento el hus no o podría plantar el ace y curarme otra vida más y dejar un cuerpo ya grande en campo pega de 5 trago exploto esto si tiene otras tu nas chau 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 Y seguimos igual Damos bastante, bastante Chilling Rebequita Que se recupera El Sabo Vale, me va a meter el Sabo Que metes Sabo para Anticao No te preocupes Estudsi se va a ir igual Entonces yo aquí Pego aquí con esto Me da Rebeca Pego aquí con esto Me das el Sabo No, Estudsi no se puede ir Pero el que se va es el otro Soy gilipollas Pero bueno El Jus Jus Si que se va igual El problema es Se lo quiero devolver A ver que me voy a curar Y poniéndome los UPS 100% Y luego devuelvo El Jus Jus No me molesta tanto Que lo tenga La verdad Y seguimos curando Ahora me va a matar a uno Pero yo el turno que viene Se lo tradeo de vuelta Estás arriesgado Que llego a tener un 2000 Y te vas para casita calentito Hay gente con suerte En este mundo Ok 4 y 3 son 7 Le puedo poner una 8 No llego a nada La llamato aquí No me hace nada Así que prefiero casi guardármela Y pegar un bimbazo De los que se recuerdan Poner esto arriba Y poder bajar bicho de gratis Y mantener el 2000 Entonces Añadir al top Esto de aquí Attach Hold on A todos no Me voy a dejar uno De hecho Espérate 11.000 13.000 15.000 17.000 Necesitaría los 9 Para asegurarlo 100% Pero bueno Si son todos 2000 Yo aún me voy Y eso sí Ahí no hay más huevos No y le rezamos Al dios del top deck Le rezamos Al dios del top deck Top deck Me algo bonito Top deck Que hada muy bonita 5 y 4 Son 9 No tengo mano Pero soy feliz Acabo de explotar Unas tutsi Con una llamata Al Ahí se he hecho A chupar La verdad Resolve No trigger Tienes que bajarme El uno más No me lo bajas Me lo bajará Supongo ahora Eh Pues trigger Y aquí Tú no me haces una mierda Tú me puedes robar cartón En caso de necesidad Así que creo que vas a ir Tú Y Moria Rebeca Pandine Eluchi Esto es por lo que digo Que a este señor Sobra completamente Es el Moria Más tonto del juego Tío Debería estar baneado La combinación De estos dos O sea Ya para empezar Este señor es un error de concepto Absurdamente grave Cuando metieron a este señor Es un problema O sea No tiene sentido Habilitas este combo Y la carta es inútil Para otra cosa Es como No tiene No No está muy bien pensado Eh Floyd Moria para abajo Nos curamos Joder Con los tempest Que vale ya O no Joder O no Joder 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 Ok Tenía que haber tirado El trigger Y no hay Luffy Ojalá la bola Pues tendrá que ser el Shaka Y me planta el Luffy Nightmare Ok Planto Shaka Esto a vidas Para poder sacar otro Shaka Son seis dones Entonces Me va a parar con Rebeca Así que es un poker Son seis dones De bajar este señor Ponerme esto en las vidas Y con esto podemos meter un ataque de ocho Que va a ir aquí Que me lo va a parar Rebequita Diez Como llega a ganar por de que me voy a reír No debería poder Ahora se devuelve cartas con el Spandine Y con el Luffy Y ya está Devuelve cartas con el Liver Vale Explotas 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 Bueno caro Espera Pego bola A ver La bola va a ir siempre La cosa es ¿Va a ir aquí o aquí? Creo que tiene que ir aquí Bien Luego Pegamos aquí Perfecto Explotamos Explotamos Y fuera Bien Eh Un, dos, tres En ti De ocho aquí Y saca las vidas Y seguimos aguantando como putas cucarachas Acá me lo puedo permitir Dos golpes como mucho Crueo Mais Es Vale Joder, con el Ya lo de que me haya hecho Ya Tres veces Van tres, ¿no? Lo del Moria Durillo, ¿eh? Y ahora sí que ya estamos Planchados Tupací Me lo vas a parar con Rebeca, así que es irrelevante Del todo A ver, es como ya van Tres puñeteros Morias, tío Este Tokuno se lo habrá devuelto con tal, pero No te podías haber Pinzado con lo que no tocaba a todos, ¿verdad? Y me sale el evento de buscar Ok No te podías haber A ver, ha estado bien Creo que la voy a dejar igual Es una partida larga de narices Hemos perdido, pero bueno Se ha visto gracioso Y nada, ya veis un poco lo que hace el deck Nos han hecho tres Morias absurdos Es un poco lo que hay Tampoco soy el mejor jugador de Vegapunk Precisamente Pero ya habéis visto un poco la idea que tiene La gracia que tiene el bicho Que es que aguanta, 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 aguanta Que no llega a haber tirado tres Morias Creo que han sido tres Si no me fallo la memoria Y el game este era nuestro 100% Tres Morias con Luchi, Spandine El Mepo con Ice Age y su puta madre Y los Tempest Kick que están más rotos que yo que sé Pero bueno, partida que me viene bien en doble sentido El video de ayer de Luchi se ve que el deck sigue siendo bueno Que es algo que también quería dejar claro Y se sirve para ver un poco lo que puede hacer el Vegapunk Aunque hayamos perdido al final del game Pues tampoco pasa nada Así que vamos a ir dejándolo por aquí Os pongo aquí un segundito otra vez el deck Sé que hay cosas que se pueden tocar Sé que hay cosas que se pueden cambiar Pero me gusta bastante como va la lista Y poquito más Recordad el tema del tornito de Kross Recordad todo el tema de... Suscribíos si no lo estáis Si os ha gustado el video, claro Darle a like y activar las notificaciones Para que os avisen cuando suban más videos Tenéis abajo la caja de comentarios para cualquier cosita Cualquier duda que tengáis Tanto con el torneo, juego, simulador o lo que sea Tenéis mi Twitter y mi disco en la descripción Os agradecería que me siguierais en Twitter Y os unedais al Discord Y como siempre, por último Antes de cerrar el video Agradecer a los miembros del canal Que los pondré por aquí Como siempre Y poquita cosa más Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Adiós